Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal de posibles fichajes y toda la actualidad del mundo del fútbol Y empezamos con la noticia de Javi Varas, nuevo portero chicos del Huesca Actualmente el Huesca tiene 4 porteros y básicamente Javi Varas, como sabéis, se había quedado sin contrato Estaba en el paro, digamoslo así Pues básicamente Javi Varas, chicos, vuelve a estar en un equipo de élite Sabéis que bueno, si no me equivoco, el primer equipo con el que estuvo fue el Sevilla, después Las Palmas Y ya después ya no me acuerdo de cuál, lo siento, no tengo tanta memoria para tanto Pero sé que Javi Varas tuvo la época del Sevilla de que era el portero que menos goleado de la liga y todo eso Y de que el Barça en Madrid no podían con él Cuestión, Javi Varas ha fichado por el Huesca, seguramente va a ser este su último contrato Y bueno, veremos lo que pasará Ya os digo, ahora mismo el Huesca tiene 4 porteros y veremos, veremos pronto lo que sucederá Nos vamos con la noticia de Junior, ya sabéis, el lateral del Betis, el cual en teoría se ha vuelto a lesionar Ha vuelto a recaer en su lesión del tobillo Básicamente una mala noticia para el Betis, porque ya le echaban en falta Cuando volvió, pues bueno, el Betis empezó a tener una banda más peligrosa aún Porque ya sabéis que, bueno, Firpo Junior, la verdad que es un grandísimo lateral Pues básicamente, chicos, hay que decir que está apalabrado El Betis y el Madrid ya tienen un acuerdo para hacerse con los servicios de Firpo Junior Esto significaría de que si finalmente el Madrid ficha a Firpo Chicos, está clarísimo que Marcelo se marcha Es así de siempre Y está más que claro Finalmente, Marcelo será vendido en el mercado de verano Y bueno, Firpo será nuevo lateral Y aquí en el canal, cuando lo saquen y todo, os informaremos de todo Y chicos, nos vamos con la noticia de Insigne Básicamente, el jugador del Nápoles podría fichar por el Atlético de Madrid Básicamente, Lorenzo Insigne es uno de los objetivos que tiene el Cholo Simeone Que lo quiere, sea como sea, en su plantilla Y la verdad que va a hacer todo lo posible para tenerlo Normal, lógico Insigne está siendo, bueno, mejor dicho Ha sido un jugador muy importante en el Nápoles Sobre todo en las últimas 2-3 temporadas Está tirando muchísimo del carro Junto a Mertens, Callejón Es decir, tiene una delantera bastante importante También Milik Es decir, ya os digo El Nápoles, la verdad que Tiene grandísimos jugadores Y es normal que el Atlético de Madrid se haya fijado en ellos Lo que sí, bueno, veremos qué pasará Veremos lo que sucederá Todo aquí en el canal y si finalmente, pues Llegan a un acuerdo Ya os digo, más o menos lo que le pedían al Barça hace una o dos temporadas Serían 60 millones de euros Así que más o menos estará por ese alrededor La oferta que tendrá que hacer el Atlético de Madrid Para hacerse con sus servicios Pronto aquí en el canal Y chicos, por último y para acabar este vídeo Nos vamos con la noticia Básicamente de N'Golo Kante El objetivo del Barça Cuidado, cuidado Esta noticia Viene desde Inglaterra Pero huele a falsa No lo siguiente Una simple razón Creo que N'Golo renovó hace Menos de 3-4 meses Que aquí en el canal lo trajimos Y chicos, N'Golo Tiene un sueldo De 16 o 18 millones de euros al año ¿Creéis que el Barça ahora mismo Tiene ese dinero para pagarle? Claro, si ficha por el Barça Se le va a pedir Que por favor se baje el sueldo Eso a lo mejor a N'Golo Aunque sea un tío Humilde Porque lo es Es un tío humilde Pues no A lo mejor dice que no Que no quiere bajarse el sueldo Que está muy bien en Inglaterra ¿Para qué moverse? Y eso es una de las posibles causas Que puede suceder Si finalmente Pues bueno El Barça intenta ir a por él Ya os digo Es bastante complicado De que el Barça Intente ir a por él Pero no imposible Pero ya os digo Que parece bastante falsa esta noticia Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Chicos Darle like Suscríbete Actívate la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós